Llegamos hasta este punto atraídos por la música clásica de la Huasteca. En este punto de Omitlán nos vamos a reunir precisamente con una familia de trovadores. Traen en el corazón la música. Ahí también están sus raíces y su historia. Hoy, precisamente, vinimos a conocerla. El mayor de la familia es don Joel Castro. Estoy viendo que está muy dedicado a afinar su violín. Estoy encantada de conocerlo, maestro. Es un placer, de verdad. Quisiera que me presentara a sus hijos. ¿Cómo no? Por favor. ¿Cómo no? Una mañana muy primorosa, como una rosa, yo te soñé. Como eres blanca y ojos de diosa, entre las flores yo te besé. En Río Grande hay un paraíso. Es una ruta que conocí. Es un santuario de collas finas. Ahí quisiera ponerte a ti. ¿Qué siente de cantar esta canción, después de que me imagino que se sabe tantas? Pues, fíjese que, en realidad, como la mayoría de mis canciones, siempre la he dedicado a la mujer. Y también a los pueblos, porque, pues, tengo mucha canción que, bendito sea Dios, me inspira en que soy compositor. Primero fui trovador, músico. En mis 65 años que tengo de guapanguero, pues, ha hecho mucha canción, guapangos, rancheras. Ha hecho de todo y yo quiero devolverme un poquito al principio de su historia. Hace más de 60 años que escribió esta canción. La referencia al tiempo me incita a preguntarle por la historia familiar. ¿A qué se dedicaban los Castro? Solamente a la música, también al comercio, a la agricultura. ¿Fueron maestros? Claro que no digamos que eran maestros, pero sí eran músicos. Mi tío Simeón era músico guapanguero. Y mi tío Evodio Castro, compositor. ¿Y el papá de usted o su mamá no cantaban? Nada más mi papá, en Paz Descanse, en Naúm Castro Domínguez. ¿En la casa había siempre instrumentos musicales? Siempre ha habido instrumentos. Y yo me acuerdo del primer instrumento que me compró mi mamá, que en Paz Descanse, un requintito que costó 15 centavos. ¿Dónde se lo compró? En Tamasunchales, San Luis Potosí. ¿Y qué hizo con él cuando lo vio, inmediatamente lo empezó a tocar? ¿O tuvieron que decirle cómo? No, hasta eso que nomás viendo, porque yo nunca tuve maestro para ningún instrumento. Pero mi primer instrumento fue el requinto, luego la jarana, la guapanguera y últimamente el violín. A lo mejor aprendió algo de música en la iglesia. Ya ve que uno va ahí y escucha los coros, escucha el órgano. Bueno, trabajé con un grupo musical en la iglesia de Tamasunchale. Allí formé el trío Tamasunchale. ¿Sólo cantaban música religiosa? Religiosa y de todo un poco romántico. ¿La música religiosa a quién le gustaba dedicársela? Pues mire, como a nosotros hermanos ordenaba un padre de ahí, el cura, el padre San Agustín, le decían, el truco que le digo ya hace muchos años, fue entre el 40 y el 41, y pues les caí bien para formar una ronda de ahí, y bendito sea Dios, seríamos 15 elementos. Nunca fue a la escuela, maestro. Bueno, sí, yo salí de capacitación y yo hice mi primaria en cinco años, porque vieron, según los maestros, mi inteligencia, de primero me pasaron a segundo, y así terminé mi primaria en cinco años. ¿Cómo se llamaba la escuela donde hizo la primaria? A ver si se acuerda. Francisco, primo de verdad. ¿Se acuerda de todo, maestro? ¿Se acuerda, por ejemplo, para lo que era bueno? Pues lo que me gustó mucho, sinceramente, les hablo con la verdad, la música. ¿No era bueno para las matemáticas, para la historia, para las composiciones? Claro que sí, en paz descanse un profesor que era el director de mi escuela, perdón por lo que hablo, pero es la verdad, decía, oye Nachito, dice, préstame a Joelito para que le vaya a enseñar matemáticas a los de sexto año, y yo estando en tercer año de primaria. Se dedicaba a estudiar, pero también se dedicaba a su requinto y a sus demás instrumentos musicales. Claro que sí. ¿En qué momento su familia dijo, bueno, Joelito puede con nosotros, a ver, vamos tocando juntos? Bueno, claro, mi tío, toqué una temporada con mi tío, con el de la guapanguera, guapanguero, y con mi tío Evodio conviví muchas ocasiones. Se ve que lo quería mucho. Pues sí, me estimaba mucho, porque la prueba está que me regaló dos canciones, y lo digo sinceramente, porque hay muchos que se han adueñado de anatema y cuando muera la tarde. ¿Cómo es? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué no nos recuerda y nos canta con sus hijos cuando muera la tarde? Después de todo, bueno, la luz que está envolviéndonos aquí en Omitlán nos recuerda un poco esa hora del día. Claro, mire, yo quisiera, este, maestra... No, Cristina, nada más. Cristina, bueno, Cristina, este, como esas canciones son para guitarra sexta, y ahorita traemos puro instrumento para son huasteco, guapango, le diré alguna letra nada más de anatema y de cuando muera la tarde. Adelante, por favor. Dice, cuando muera la tarde, dice, cuando muera la tarde, en sus abrumas de oro. Ese es el principio de cuando muera la tarde. Y anatema, cargarás un anatema por tu vida. Que muchas personas preguntaban que qué quiere decir anatema. Y anatema quiere decir mujer ramera, mujer de la vida galante. Porque mi tío tenía una novia, y primero le hizo canciones de amor y luego esa de desprecio. Mi tío Abodio Castro. La historia familiar de los Castro, ¿podríamos decir que está escrita en la música mexicana? Pues considero que sí, porque al menos con mis canciones o guapangos que he hecho últimamente, pues están oyendo. ¿Cuál es el último que compuso? Mijacala. Un guapango que hice a nivel concurso nacional con Mijacala. Que, por cierto, digo, no hablo mal, pero porque dicen que, pues, no debemos de vernos mal entre compañeros. Compositores. Y yo creo que sus amigos lo ven con respeto y sus hijos también. Yo quisiera conversar con ellos un momentito, así lo dejo descansar. Pablo, ¿qué edad tiene? Tengo 24 años. ¿Desde cuándo empezó a sentir la inclinación por la música al punto de que creo que es, pues, su forma de vida y en lo que gasta su vida realmente? Bueno, pues, la verdad de las cosas es que al principio, de hecho, no, no. O sea, nosotros empezamos porque mi papá nos enseñó a tocar, pero como que dicen por ahí, a fuerzas, ¿no? O sea, al principio, de hecho, no me llamaba mucho la atención. Y ahora en estos días es a lo que me dedico. O sea, estoy entregado de lleno a la música. ¿Qué fue lo que lo atrajo tan profundamente a la música? Bueno, pues... El orgullo, haber oído más música, saber que usted pertenece a un grupo importante de músicos, los músicos de la Huasteca. Bueno, lo que me ha llamado mucho la atención de la música es, pues, me gustan, digamos, las cosas complicadas, ¿no? La música yo la siento algo muy complicado y... ¿Cuántos ritmos domina usted? Mmm, pues, ritmos populares, este, los que se escuchan la cumbia, también estudio música clásica, pero en piano. Ya nos conoces, te hemos visto crecer, mereces vernos evolucionar. Dale vuelta a la página, pero no te asustes, somos los mismos. La nueva era del once. Cada segundo buscamos una oportunidad de conectar contigo. Solo que tenemos un poder escondido. Una ventaja. Somos como nadie. Teniendo nuestros principios, no vemos un fin. Misma calidad. Nuevas historias. Mismo humanismo. Nuevas opciones. Mismo impacto. Nuevas voces. Mismo corazón. Nuevas miradas. Mismo compromiso. Nuevas audiencias. Aténtrate y sorpréndete. Te dijimos que íbamos contigo. Así que ya te la sabes. Mismo once. Nueva actitud. El guapango. El guapango. ¿Qué es para usted? Bueno, pues, pues, el guapango es una música que llevamos nosotros en el corazón porque es trascendencia familiar. ¿Hay alguna celebración familiar, cumpleaños, bodas, inclusive aniversarios luctuosos en que ustedes toquen como familia? De hecho, en todas las fiestas que llegamos a tener, pues, sí, tocamos, o sea. ¿Qué es lo que primero tocan, Joel? Perdón. ¿Qué es lo que primero tocan en esas fiestas familiares? Ah, ok. Bueno, lo primero que llegamos a tocar es, pues, lo común, algunas mañanitas. Después ya, por decir nosotros, nos animamos un poquito más a los invitados, les tocamos algunos zones huastecos. ¿Y cuál sería el zon huasteco con que se anunciaban los castros en alguna de esas pachanguitas familiares? Con el querreque. ¿Por qué no le damos tantito al querreque? ¿Qué les parece? ¿Por qué no le damos tantito al querreque? ¿Por qué no le damos tantito al querreque? Querreque, querreque, querreque Buenos músicos, excelentes trovadores, buenos improvisadores Claro que sí, Cristina ¿Quién lo enseñó a improvisar, maestro? Pues, soy sincero, no quiero tampoco alabarme Bueno, porque siempre he dicho que aprendí solo, nomás escuchando De los instrumentos que toco, le doy gracias a Dios Que nadie me enseñó Aprendí los instrumentos de Huasteco viendo nada más ¿Cuántos domina? De siete a ocho instrumentos ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál es el que toca lo que su corazón le dice todo el tiempo? Bueno, mire, los que toco demasiado, que digo bendito sea Dios Porque yo siempre me encomiendo a Dios Es el violín, la viola, requinto, guitarra sexta, mandolina Así, nomás bajita la mano, dice Los instrumentos nadie se los enseñó, pero ¿la letra, los versos? Escuchando a trovadores ¿Cuál ha sido el mejor trovador que usted ha conocido en su vida, maestro? A lo mejor hasta lo han escuchado o lo han oído nombrar Ojalá y que me esté viendo Se llama Prócoro Rubio Que vive en un pueblo que se llama Santana de Allende, Hidalgo Y él es mayor que yo, trovador Me gustó la idea de cómo se hacían los versos ¿Y cómo trabaja, cómo vio usted trabajar a Don Prócoro? ¿Alguien le daba un pie, es decir, una línea, una palabra Y él de ahí hacía el resto de la composición o cómo era la cosa? Sí, porque ya él nació para trovador como, pues como un servidor ¿Cómo supo usted que había nacido para trovador? Porque cuando yo trabajé con él Se le ocurrió decir, que no se me olvida Dice, me dice compadre, nos decimos compadres Somos grandes amigos Dice, oye compadre, dice En la guapanguera, porque él era violinista Tocaba todo también Dice, vas a ser un gran músico Un gran trovador Dice, porque te estoy escuchando Y perdón, nunca me decía de tú Siempre me dice de usted Hasta la fecha, hace un año que lo saludé Dice, usted es un fregonazo Compadre, dice Porque lo he oído, lo he visto en la tele Lo he visto en telenovelas Y eso está un fregonazo Claro que sí Cuando empieza una especie de duelo entre los trovadores Yo así lo llamo, pero no sé cómo se dirá ¿Quién le pone el punto final? ¿Cuándo termina? Bueno, es una pregunta muy buena Porque, pues vuelvo a repetir Pues vuelvo a repetir Que siempre hay músicos Hay muchos músicos Pero no son trovadores Y hay varios Que fueron mis alumnos Espérenme un momentito ¿Qué es lo que hace un trovador? ¿Qué distingue a un trovador de los demás músicos? Desde su punto de vista Pues en la forma de Hacer el verso improvisado Con alegría Divertir al público Por eso, pero yo le preguntaba ¿En qué momento termina un duelo? Vamos a suponer que ya llevamos una, dos horas Contestándonos versitos ¿Quién le pone el punto final? ¿El público o los propios músicos? Pues prácticamente El público y los músicos Porque llegan a un acuerdo Claro que ellos se dan cuenta Quién es el que puede más Y quién no, el público Yo, por ejemplo, haya habido alumnos que he tenido Que son guapangueros Dice, profe, fíjese que me contrataron Y si lo van a llamar a usted Para hacer puro verso improvisado Dice, pero pues si usted me canta un verso ¿A cuál le voy a contestar? ¿Todavía es una tradición rica La de los improvisadores? ¿O cada vez van quedando menos, maestro? Pues en realidad Si no le echa uno ganas Muere el trobo Pero si le echa uno ganas Usted siempre saldrá avante Y será Bien visto por todo el público Yo he oído hablar de muchos trovadores Muy notables Pero jamás recuerdo haber escuchado El nombre de una mujer ¿No hay mujeres trovadoras? ¿No hay mujeres improvisadoras? Sí, de un trío huasteco Que no sé de qué parte es Pero ¿Alguna vez ha tenido un duelo con ese trío? Trabajamos una ocasión En un pueblo que se llama Gilitla, San Luis Potosí Con verso improvisado Pero no me acuerdo el nombre del grupo Pero sí Tuve la suerte De haber ganado En estos encuentros de trovadores La letra se improvisa Pero a mí me gustaría que me dijeran Estos dos jóvenes músicos Si también se improvisa la música La música no La música no De hecho los zones huastecos O digamos los huapangos Lo que viene siendo la música No se improvisa Lo que se improvisa es la letra Por ejemplo ¿Cuál es el ritmo con que ustedes Acompañarían una improvisación de su padre? Bueno, más que nada Nosotros nos podríamos acompañar Un verso improvisado Muchos zones Sirven para improvisar Vamos a ver Vamos a darle el pie aquí A don Joel Él me dijo que el paisaje Lo inspira siempre Estamos en uno de los paisajes Más bonitos que yo recuerdo El de Omitlán ¿Podríamos hacer una improvisación Con este lugar? Claro que sí Adelante, maestra Más bonitos que yo recuerdo Más bonitos que yo recuerdo Más bonitos que yo recuerdo Espero me escucharán Espero me escucharán Espero me escucharán Se los digo en mi huapango Se los digo en mi huapango Espero me escucharán Espero no durarán Pues ahora le canto a Hidalgo Pues ahora le canto a Hidalgo Y también a Omitlán Hidalgo 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 Amigos no dudarán Amigos no dudarán Que mi trovada es muy fina Que mi trovada es muy fina Y amigos no dudarán Amigos no dudarán Amigos no dudarán Que mi trovada es muy fina Que mi trovada es muy fina Amigos no dudarán Como ustedes lo verán Como ustedes lo verán Ahora le canto a Cristina Que se encuentra en Omitlán Amigos no dudarán Porque yo tengo placeres Espero no dudarán Espero no dudarán Porque yo tengo placeres Porque yo tengo placeres Y espero no dudarán Espero no dudarán Porque yo tengo placeres Yo canto hace unos ayeres Ahora le canto a Muglán Ahora le canto a Muglán Y también a sus mujeres En este trombo legal Escuchen lo que les canto Escuchen lo que les canto Y en este trombo legal Escuchen lo que les canto Escuchen lo que les canto En este trombo legal En este trombo legal Al Canal 11 le canto Y a todo su personal Agradezco a don Joel Esta ocasión memorable Quisiera cantar con él Pero lo hago detestable ¿Qué le pareció la respuesta? ¿Y yalee? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya nos conoces!